bien vamos a iniciar el recorrido a nuestro primer destino turístico el primer tours se conoce como city tours vamos a tener la oportunidad de conocer Sacsayhuaman, Kenko, entre algunos zonas turísticas bien pues estamos aquí con nuestro amigo Alexander también que nos va a apoyar el día de hoy bien chicos saludo para las cámaras saludo para las cámaras chicos saludo saludo bien promoción quinto y de la institución educativa Ventura Calamaki y vamos a visitar estos cuatro lugares vamos a hacer una parada en un centro artesanal para que hagan las compras que ustedes deseen hemos hecho una primera parada aquí en la fortaleza de Sacsayhuaman junto con todos los estudiantes de la institución educativa Ventura Calamaki bueno se puede apreciar toda la arquitectura incaica aquí en la ciudad de Cusco vamos a encontrar torres en la parte alta ya este lugar es básicamente más que como una fortaleza en mi casa bien un poco que nos ha chocado el clima el soroche es bastante fuerte recordemos que el Cusco estaba a una altura de aproximadamente 3400 metros sobre el nivel del mar pero bueno estamos ascendiendo la escalinata nos dirigimos al cristo redentor este es el alto el lugar que se conoce como admirador y bueno donde se puede apreciar toda la ciudad del Cusco y como ya han manifestado los guías la ciudad del Cusco tiene la forma de un puma y bueno estamos estamos en una época de temporada de visitantes igual contamos pues con muchos turistas que vienen no solamente nacionales sino también extranjeros institución educativa Ventura Calamaki bien 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 estamos llegando al mirador bueno vamos a tomar una foto de recuerdo aquí ahora lo que vemos allá es un cusno ya les dije un cusno es un lugar sagrado es un lugar donde se llevaba ceremonias entonces siempre en la época de los incas actualmente para nosotros en el cago a la tierra se hacen ceremonias ellos usaban ese lugar que según algunos escritores bien toda esta estructura rocosa también existe como especie de cavernas y donde los antiguos pobladores pues los incas principalmente rendían culto a sus dioses teniendo en consideración que los incas practicaban una religión de tipo politeísta bien aquí continuamos con la delegación nuestros alumnos de la promoción quinto y de Ventura Calamaki que han tenido hoy la oportunidad de visitar este patrimonio histórico como es Kenko estamos en las cavernas de Kenko nos encontramos en un centro artesanal aquí podemos ver las llamas son pues este aukénidos animales propios de esta región se encuentra una cantidad de llamas bueno pues sabido por historia que eran animales que se dedicaban pues o se utilizaban para las cargas respectivas aukénidos aukénidos propios de la cultura inca y bueno que sobreviven todavía no bien y por este lado tenemos ejemplares de alpaca a ver los acercamos con a ver un momentito d Solo dos minutos, tres minutos para la explicación y luego se... Estos lugares eran puntos de descanso, donde los chastis generalmente hacían los relevos. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Y se empieza a cortar el camino y uno empieza a montar al otro lado y está llegando al Valle Sagrado. Vamos chicas, parece de la peli... El pepe se lo avisa que nos va a grabar, pues. Parecen de pasión de gavilanes. Vamos a hacer el ingreso al templo de Coricancha. Bien, estamos al interior del templo Coricancha. Aquí tenemos una maqueta de representación de lo que fue toda la arquitectura incaica. Que según versión de algunos historiadores, como el Inca Bersilazo de la Vea, pues estas áreas estaban cubiertas de oro y plata como símbolo de adoración al dios Sol. Estamos en los interiores del templo Coricancha. Con la delegación de la promoción quinto y de la institución educativa Ventura Calamaque. Y van a ver que las tres ventanas tienen la misma simetría. Muchas personas piensan que es una mesa de piedra, pero si nos podemos saber la base de las columnas, eso ha venido a ser eso, esto no era un recinto de sacrificio. ¿Esto era eso? Porque por acá pasa el agua y ahí tienen tres puntos y esos tres puntos salen a la calle. Y en una de esas se fracciona y la roca, digamos, quedaría así. Pero ellos que hacían empezaban a pulirla y dejarla así. La base de todos estos muros son Inca. Y encima tenemos a la iglesia. Eso es. Con la convivencia de las culturas... Podemos ver... Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Centro Cosco de Arte en el Río, primera institución folclórica del Perú. Esta noche tendremos el placer de presentarles a ustedes nuestro programa, en el cual podrán apreciar melodías andinas y danzas típicas de nuestra región. Para iniciar nuestra programación esta noche, les presentaremos la danza Rodeo Pichiguano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!